y además pues con toda esa con toda esa historia de dar la noticia como no la quieren dar en otros sitios bueno y nosotros ya tenemos al otro lado de la línea al doctor alberto francesky muy buenas tardes doctor como está usted me recibe bien hay perfecto con el sonido perfecto hoy estamos sin problemas vaya no nos ahorrará no si es que estamos estamos en campo enemigo eso es así sí bueno le voy a comentar una cosa le voy a comentar una cosa que nos sucedió ayer doctor mire si ayer en un espacio que tenemos entró entró una miembro del canal además amiga tiene tiene su canal y demás que se llama belén y se quejaba de la censura y nos dio por preguntarme se me ocurrió preguntarle a la gente digo digo a ver que nos escriban los que estén censurados todos están censurados en nuestro canal se empezó a hablar la gente a mí en twitter a mitad les han censurado hasta en whatsapp algo increíble a ver yo sé que mal de muchos con suelo de tontos pero pero esto ha dado pie a que y estáis cordialmente invitados repúblicos a que organicemos un pequeño evento este viernes en gettr en la red de trump donde nos vamos a estar conectando pues periodistas comunicadores influencers youtubers y vamos a hacer un esfuerzo por estar con la gente así que si nos facilita es una dirección de gettr si no tenéis cuenta creáis una cuenta nos la enviáis y nosotros se la enviamos a la gente para que pueda hablar con vosotros porque sabemos que allí no hay censura yo estoy muy ilusionado porque me voy a quedar a gusto hablando de muchas cosas entre ellas del porque vamos o sea es que no podemos hablar por las redes pues nada nos vamos a buscar nuestro hueco el tipo no lo pueden matar es lo único que les queda claro que queda para uno aun así bueno la batalla, así no terminemos hablando entre nosotros dos, seguiremos hablando. Es un hecho que eso avanza, el globalismo avanza y hace daño, irreparable. Hoy me enteré que se lo puse a mi mujer por hacerle broma, que no sé qué mulat determinó que salir de la mujer de uno perfumar a la calle, provocando la codicia de los otros hombres. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. También dice separarse los dientes. Aquí no hay quien se separe los dientes, pero separarse los dientes parece que es un signo de, digamos, de zorra. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Y estos son los llamados a la guía moral, pues, de todas, todes y de esta peste de poemita y narco soleada aquí en Venezuela y allá en España con los amigos de Sánchez y su gabinete de separatistas y de modernistas y de gente esta de la ETA, ¿no? Sí. Total que, bueno, y eso avanza. No sé cómo... Se cae la cuenta de América del Sur y queda vivo Brasil con el peligro del lulismo resurgiendo y Colombia agonizante casi. Bueno, Ecuador hubo una pequeña recuperación ahora, pero esto está muy mal. Hispanoamérica... Esta es una cosa que me gustaría que la transmite, Luis. Este, porque lo de... Si España no toma el liderazgo de este continente, nos dejan solos al garete en manos de los Biden y en manos del Partido Demócrata de la Kemalajar y de Biden y de todos estos barros y maleantes del izquierdismo este globalista norteamericano. Porque el problema nuestro, como países hispanistas, como países hispánicos, es que si España no toma el liderazgo de ese movimiento, España también a su vez es víctima de lo mismo, de la misma conspiración global, que primero repartió el mundo entre los tres imperios, chino, ruso y americano, con sus debidos auxiliares, Turquía, el Irán, etc., Cuba. Pero estos tres grandes imperios... Ajá. Si gana la partida Rusia, como que el problema ya no es tan grave como antes, porque es un nacionalismo patriota, el de Putin, etc. Si lo toman los chinos, este... Bueno, pareciera que hay desventajas enormes, por un lado, por el totalitarismo del Partido Comunista, pero habrían ventajas de desarrollo particular en los países que quieran ser saqueados por China. Pero los que estamos en esta zona de nadie, bajo la égida iraní, cubana, lo que queda del Imperio Ruso, en la decadencia irrestricta en Norteamérica, en la negativa de España y de Europa auxiliar a Hispanoamérica, nos dejan realmente a la deriva de la batalla, que es lo único previsible en este continente. ¿No sabes qué te parece? Sí, bueno, totalmente, totalmente. Lo primero que quería comentarle, que como hemos entrado directamente a la noticia, además, es expresar nuestra solidaridad con Venezuela por esas tragedias, los 13 muertos de todas estas lluvias torrenciales, que claro, que bueno, que es terrible. Lloven sobre mojado, nunca mejor dicho, porque claro, teniendo el régimen que tienen, encima les llegan estos temporales y claro, se ven en lo terrible. Por un lado, la pandemia que tienen en perenne con el gobierno este totalitario, por otro lado, la otra pandemia, por otro lado, viene la lluvia y esta gente pasándolo mal de verdad. Así que toda nuestra solidaridad de verdad y todo nuestro cariño y lamentar que sea tan difícil ayudarles. Y lo segundo, pues respondiendo a todo esto, a mí me parece que tenemos una situación que desgraciadamente nos la están renovando todo el tiempo. Nosotros reaccionamos varios pasos por detrás de esta gente, van muchos pasos por delante de nosotros. O sea, nosotros vemos que realmente estamos tomando las medidas o estamos reaccionando. A mí me da la impresión de que, claro, de que Vox es un partido nuevo, ¿no? Entonces, pues va tomando posiciones que tendría que haber tomado hace mucho tiempo. O sea, aquí se exige velocidad, se exige agilidad porque los problemas avanzan una barbaridad y el globalismo se ha aprovechado de eso porque llevaban un plan pertrechado desde hace muchísimo tiempo. Esto ya son décadas que llevan planeando esto y, claro, nos lo han implantado a macha marcillo de una forma terrible. Yo hablaba y, de hecho, estábamos hablando con un colega desde México que, además, ahora mismo está llevando la ACN, la Agencia Católica de Noticias, Raúl Tortolero, que decía que, bueno, que hablaba en contra de las tesis de AMLO y todo aquello. Claro, esto es importante que lo sepan los españoles, que todos los mexicanos no odian a España. A ver, que hay un impresentable allí que está diciendo barbaridades, ¿de acuerdo? Pero que los mexicanos, por el amor de Dios, ¿qué van a decir estas barbaridades? Pues lo mismo, lo mismo nosotros con Sánchez y con Borrell y con todas estas cosas que, oye, se han puesto estratégicamente y nos están gobernando. Y esto es un dolor. Esto es un dolor. Pero haciendo el balance de conjunto y de toda una etapa, estamos mucho mejor que antes desde el punto de vista de que, por primera vez, hay una reacción en España consciente, deliberada, creciente. Esto es la herencia de la leyenda negra instaurada en la cúpula de España desde la caída, desde la muerte de Franco. Esto es lo que heredamos de la coexistencia pacífica y del eurocomunismo y de toda la operación Carrillo. Esto es lo que heredamos de la relativa o total felonía de segmentos ligados a la propia monarquía española. Esta es la herencia del PP, del viejo, de la herencia popular del PP, y esta es la herencia de Rajoy. Bueno, por fin hay una reacción contra Rajoy, por fin surge Vox y tenemos entonces a esta especie de híbrido y de PP arrepentido de los avances que estaba teniendo a la caída de las asesinas aquellas que dejó Rajoy en la cúpula. Pero es insuficiente todavía. El episodio como ese de Celta, donde el PP, al lado de un partido islamista, aunque no sea deliberadamente militante del fundamentalismo, se permite declarar a Abascal persona no grata. Bueno, ese síntoma de una putrefacción muy fuerte que está heredada allí en el PP de Casado. Y esa negativa de Casado, a hablar claro, tiene perspectiva un gobierno de las derechas, comillas, eso de derecha a mí no me gusta, pero en el fondo, la defensa del Estado español, ¿lo va a hacer Casado sí o no? Me da la impresión de que si siguen por la pendiente que dejó el Partido Ciudadanos y esa capitulación indeterada que una y otra vez se repite, pues entonces estamos mal, porque dejarán en manos de Vox. No hay mejor consigna de Vox que aquella que dice, es que lo que queda es Vox, solo queda Vox. Entonces, si solo queda Vox, bueno, entonces hagámoslo muy fuerte, porque necesitamos que esa posición sea predominante en el electorado español por ahora, porque la lucha todavía es electoral y todavía se da en los espacios de la Constitución y de la ley vigente, de la ley vigente. Leyes que están atropelladas por todo ese asalto de la ideología de género y la memoria histórica, esta bastarda. O sea, hay chance todavía de responderles desde la, desde esa tiltrafa del Estado de las autonomías heredado de la transición, precisamente. Entonces, pero, y si no es así en la próxima 10, 4, 5, 8, 10 años en que todo se va a polarizar, esto va a una situación de choque de trenes. Y en España tendrán que escoger o los herederos de Sánchez, que serán mucho más, digamos, siniestros, cínicos que el propio Sánchez, o Vox, partido de la esperanza de la unidad española y de la propia existencia del Estado español. Y lo primero que hay que hacer, yo por eso, Vox tiene muchos defectos, está bien, pero hay una gran virtud. Haber insurgido desde el principio contra el Estado de las autonomías es una garantía de que el destino final de esta política tiene que llevarnos a un triunfo estratégico de desmantelar esta porquería de Estado, de minorías clientelares a nivel de todo España. Y esa necesidad surgirá en medio de la crisis de la economía, del techo bajo de la, porque España hoy por hoy sobrevive con la bendito Banco Alemán, las ayudas alemanas, el euro subsidiando y bombeando allí una deuda sin fin, un techo de deuda que lo elevan para mantener el parasitismo del Estado español, habiendo desmantelado su industria y su economía productiva heredada de Franco. Bueno, hoy por hoy, hoy tú eres más franquista que nunca, te pasa. Entonces, bien, habrá que evaluar qué es lo que va a quedar de España, no hay una reacción patriótica en el mejor y más amplio sentido de la palabra. Y en eso, bueno, Vox es la única garantía real. Hay voces por allí que acompañan este esfuerzo, pero todavía le falta comprender que el asunto fundamental es que la izquierda, el PSOE, no tiene esa fuerza que tiene sin el PP, capitulándole a todas sus políticas de convivencia con esa, con todos esos planteamientos bastardos de la ideología de género y de la, y de, y de, y sobre todo, del clientelismo político del Estado de las Autonomías. Vamos a ver qué nos depara esto. Sí. Bueno, pues la verdad es que muy, muy claro el análisis, la verdad es que yo creo que lo compartimos todos, lo compartimos todos. Y es exhorto a que no nos podemos quedar quietos y no podemos, vamos a ver, cuando nosotros decimos, hoy es que los políticos tendrían que hacer esto, tendrían que hacer esto otro, que no nos olvidemos que todos somos parte de todo esto. Es decir, están los jueces que tienen que hacer su parte, están los periodistas que tienen que hacer su parte, están los políticos que tienen que hacer su parte, y luego lo tenemos que hacer nosotros. Es decir, la sociedad civil es la parte fundamental que articula todo, no nos engañemos. Así que de aquí os salimos con la sociedad civil abanderando esto, o por mucho voz que haya, ya podemos esperar lo que sea, que no van a hacer nada. Yo, a mí me da miedo preguntar, porque claro, como tengo la oportunidad de tenerle a usted por aquí, pues yo le tengo que preguntar determinadas cosas, pero miedo me da. Vamos a ver, 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 yo, no, a ver, miedo me da por la, por los, porque me barruntó la respuesta. A ver, ¿cómo está la moral y cómo está el ánimo de toda la disidencia real venezolana después de los últimos acontecimientos que vivimos las dos semanas anteriores? Esa es la pregunta, porque yo no lo voy a engañar, yo me he quedado planchado como una piedra, porque si es verdad que yo ya sabía, venía denunciando que la falsa oposición y todo esto. Vale, sí, pero claro, pero que se sustancie, que se sustancie en esa consolidación con Maduro, esa evidencia, esa reunión con alguien en México, tal, pues a mí me queda planchado. Y me imagino que a muchísima gente que nos está viendo, pues exactamente igual. Mira, pero, a digamos, albricias, Eureka, este, ha quedado evidenciado lo que hemos dicho por años, que esta parranda de vagos y maleantes de la bendito gobierno este, de paseadores de oficio y de ladrones de oficio, por fin ha mostrado su verdadera cara. A mí en lo particular me parece sintomático que el gran negociador Gerardo Blay, allá en, por toda la muta, en México, sea una persona que en 1999, habiendo terminado la constituyente, me proponen lanzarme de candidato al Congreso a la nueva Asamblea Nacional, que había que validar los nuevos cargos, pues según la nueva constitución, yo le digo, no, yo no vuelvo para ese alto de bicharracos allí, que te escupían, te apedreaban en las entradas del Parlamento. Yo le digo, yo no vuelvo, yo no voy a arriesgar, este, todos los días tener que sobrevivir a manos de una banda de delincuentes que te escupe y te acojina allí a la salida, a la entrada del Congreso. Más de una vez tuve que estar escondido en las oficinas, porque nunca era una turba que me buscaba, y entonces le digo, no me lanzo para diputado, yo me voy a lanzar por Baruta, le digo, a la alcaldía de Baruta. Este, había sacado a nivel nacional 1.200.000 votos para constituyente, en la sola Baruta tenía, este, 80, ¿cuántos? 68.000 votos. Y yo, me bastan para ser alcalde, porque aquí era la última, la alcaldía que volvía a competir por su revalidación, había sacado 20.000 votos para ser. Entonces me dicen, no, pero no, no, no puede. ¿Cómo que no puedo, chico? Yo me quedo ahí en Baruta esperando los malos tiempos que nos vienen. Este es un sector de clase media, semiculta, que se yo, hay muchos profesionales, comunicadores, me dicen, no, no, no puedes, porque esto es para Enrique. ¿Cómo que es para Enrique? Sí, sí, para Enrique. Enrique Capriles estaba en la presidencia de diputados y ellos resolvieron el lobby de los malandros de la élite caraqueña, que los niños pijos serían los que ocuparían esos cargos. Luis, tienen 22 años ocupando esos cargos. Lo que sea de ellos, de esa zona, digamos, acomodada de Caracas y de todas las ciudades venezolanas, se corresponde con un derecho por partir de nacimiento, casi como de los grandes de España. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver que me estoy quedando de piedra. Este vídeo lo van a ver miles de personas. Ahora mismo tenemos a 629 online, simultáneos. Me acaba de decir usted que ese reparto ya existía hace años. Claro, usted venía denunciando toda esta realidad y al final lo hemos tenido que ver ahora. Así es. Eso viene y esas elecciones fueron fraudulentas, las primeras. Y al chavismo se le dieron sus grandes tajadas y la porción congruente, ¿cómo se llama? La porción disminuida para la MUD. Eso se repitió y se repitió y se repitió. Con fraudes evidentísimos. Fraudes. Porque esas elecciones de la alcaldía, que quiero aclarar por fin qué pasó en esa bendita alcaldía, yo saqué 4.000 votos que dice que me dejaron en esa alcaldía, de 66.000, 64.000 votos que tenía yo en Baruta. Me dejaron 4.000. Y Caprileito, que no existía, sino que empezó a existir con el acuerdo que hubo para que fuera el presidente de la Asamblea Nacional, mientras esperaban la revalidación, ese señor Caprile sacó 90.000 votos le pusieron allí. Y los votos de Leopoldito, después en unas elecciones internas, eso está preparado. Y los votos de Caprile están preparados. Ese es un reparto que se hace previamente entre la élite caraqueña y la élite de los zarrapastrosos estos del chavismo. Eso siempre ha sido así. Es más, en España pasa otra cosa, lo que es que todavía le faltan los episodios de enterarse de qué ha ocurrido, que a Vox le liquidan miles y miles y miles de votos y al PP se le premia o se le resguarda y al PSOE se le cuida su capital. Escúchame, esto es mundial. Esto es las élites siempre trabajando para sus propios beneficios y para hacer del ensayo democrático una enorme estafa. Por eso le digo a los amigos españoles, no se hagan ilusiones con el régimen. El régimen está destinado a servir solo a los amos de siempre. Y los amos de siempre, bueno, antes Franco los hizo competir, los obligaba a hacer una industria competitiva, permitía un acceso bastante fuerte de los humildes españoles al piso, a la, digamos, a la propia seguridad social. Escúchame, y ahora eso es clientela. Solo las clientelas tienen derecho y los regentes de esa clientela a hacerse millonarios. Toda la clase capitalista venezolana es chavista o semi-chavista o asociada a chavistas. Y los de la MUT son ahora también partidarios de darle esta sobrevivencia al régimen chavista por encima de todas las calamidades que hemos padecido. Bueno, se tienen garantizado por los acuerdos de México. Qué casualidad con AMLO, presidente. Qué casualidad con los mismos globalistas de toda la vida. O con los alcahuetes, ¿cómo se llama? Noruegos, etcétera. Y con el alcahuete Borrell y el alcahuete Sánchez, etcétera. Ellos buscarán la manera de que, bueno, para el Papa mediante el pacto de, ¿cómo se llama? De este, del colombiano este, el que montó la transición esta de, con la guerrilla, chico. El presidente. Que son demasiados ya. El anterior a este, el tipo que le vendió la alma al diablo. Sí, 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 sí. Basta que me quiera acordar que ese, esa sanguigüera de Colombia, preparándole el terreno a que la FARC fuese una fuerza decisiva en Colombia. Santos, Santos. Santos, así es. ¿Por qué Santos tuvo esa política? Sí. Ey, ¿por qué varios de los ministros del presidente actual eran del equipo Santos también? Es que mira, el problema está en nosotros. En el campo nuestro hay toda clase de traidores y avimañas. Y eso es lo que, entonces uno va al cambio y resulta que se vuelve a encontrar con los mismos personajes, los mismos tipos, las mismas políticas. A Vox hay que cuidarlo como una, como una garantía de que por fin habría un cambio cualitativo. Mira, debe haber no sé cuántos intentos de infiltrar a Vox, de generarle propuestas internas que cuestionen la dirección abascal o cuestionen la dirección de esta viva, ¿cómo se llama?, de la Vazca, este, Macarena, o de la propia amiga cubana allí, este, que tiene, son gente que tiene claras cosas desde un principio. Bueno, ya, no sé, le buscarán la vuelta a que fructifique lo que estaba ya engendrándose, ¿cómo se llama?, en Murcia. Y bueno, y menos mal que lo sacaron a tiempo, si no gangrenan el partido a Murcia, ¿cómo lo gangrenarían en toda España si le dirán chance? Por eso no es fácil la dirección de Vox. Y te juro que no tengo ninguna comunicación real ni directa con Vox. Es por deducción, porque uno ha vivido más que ellos y conoce estos trucos más que ellos. En Vox hay toda una posibilidad de perderlo si se descuida la dirección abascal y es penetrada por direcciones oportunistas partidarias del clientelismo que empezarán a tratar de relajar la conducta y las políticas internas para la tolerancia de los vicios propios del clientelismo partidista. Habrán críticos de que Vox tiene que abandonar el normatismo sobre la cuestión de género, etc. No, la garantía de que Vox sea de verdad la guía del futuro de España está en defender esa fisionomía actual y esas propuestas teóricas y políticas actuales. Y se lo digo con la experiencia de 20 o 30 años más de los que oigo hablar a veces por estos méritos. Porque uno ha vivido ya más que tiempo suficiente para detectar que estas cosas no son casuales, que estas son perversiones que se arman desde las élites. ¿Quién te iba a decir, Rí, que el IBEX 35 iba a ser, digamos, la mampada, el eje de la putrefacción de España? Y no son, chicos, los más ricos de España. O que los grandes de España, en Barcelona, con su vanguardia, etc., iban a ser la punta de lanza de querer reventar a España. Esa es la misma historia de años y de décadas, de gente que ha armado pacientemente este tinglado. ¿A ti no te sorprendió que de golpe el Partido Demócrata no era el Partido Demócrata que habíamos conocido? No, había fructificado en su interior una verdadera gangrena política que era la gente de Black Lives Matter y toda esta peste del globalismo que ahora con Biden lo tiene personificado. Un tipo que es capaz de hacer lo que hizo en Afganistán y permitir un retroceso, pero brutal. Ey, Estados Unidos va a la crisis antes que muchos de nosotros, porque aquí se prepara un viraje muy fuerte desde la élite, porque la élite a tiempo tuvo con Trump una salvaguarda. Independientemente de las tortas que puso Trump, que puso Ibarra. El problema es que Trump, como Vox en España, como lo somos los repúblicos en Venezuela, somos la única garantía real de que por lo menos estamos ante el juicio de los ciudadanos, anteponiendo principios. Y eso de tener principios es muy escaso, Luis. Y la defensa de la familia, la defensa de los no nacidos, la lucha permanente por la defensa de los derechos de la mujer, de la igualdad ante la ley en última instancia, son cosas que no se aceptan en el globalismo y en todas estas perspectivas izquierdosas y malandras, o digamos delincuentes de la política mundial, española, venezolana o norteamericana en particular. Y este es el mismo dilema de toda Europa. Y vamos a confrontar, son situaciones cada vez más críticas. Y es bueno que la gente sepa que cuando se agarra una enorme suerte de tener un partido como Vox, no lo abandonéis porque también será sujeto a toda clase de ataques y a todo intento de pervertir su dirección, su ideología, sus posturas teóricas y políticas y sobre todo reventar la base de principios, que es la defensa de la nación española, la defensa de la integridad de España, la defensa de una economía competitiva y de libre mercado, la defensa de un Estado pequeño, porque tenemos que hermanarnos con las tesis liberales de toda la vida, de que el Estado no puede ser ese gigantesco mamut asistencialista que ahoga la economía y pervierte toda clase de competitividad entre los ciudadanos. Ese tipo de mensaje, más que nunca, mira, en Argentina tenemos un mensaje, ¿cómo se llama? Es un poco pintoresco el personaje, prosigue a mi ley, por ejemplo. Mi ley es un personaje, ya tú lo vas a ver, mira, está reuniendo, tiene 15 o 20% de los votos. Y es la misma historia, es la misma tesis. Si se descuidan, se los llevan por delante. Y en Argentina hay la garantía con mi ley, en Venezuela hay la garantía con gente como nosotros, en Norteamérica hay la esperanza de Trump, y en España hay la esperanza de Vox. Y eso es que es cerrado y comprender que se trata de una batalla que nos llevará a confrontaciones definitivas en los próximos años. Madre mía. Bueno, yo estoy sin palabras, la verdad es que aplaudo, como siempre, su valentía y su claridad a la hora de exponer. Ya ven que tiene no solo un verbo fácil, sino que una claridad de ideas el doctor Alberto Franceschi, que la verdad es que son verdaderamente espectaculares. Lo pueden ustedes escuchar, lo pueden seguir, porque aparece frecuentemente en Repúblicos TV, que es un canal de YouTube que ustedes de momento pueden ver. Vale, veremos a ver el tiempo que les dejen. Lo lleva Johanna Montenegro, brillantemente, que la tenemos por aquí por el chat. Y bueno, pues mientras ustedes puedan, pues yo les recomiendo que se suscriban a su canal, que lo sigan y que también busquen en redes al doctor Alberto Franceschi y tendrán estos análisis que no ha sido, bueno, perdón, sí ha sido excepcional, porque yo, con el bombazo que nos acabas de soltar de cómo realizaron el fraude en Venezuela, a mí me has aplanado y luego ya se ha puesto usted a hablar y a decir sensatez. ¿Me das chance y yo hablo? Madre mía, no, me ha dejado, pero madre mía, qué meneo nos acaba de dar a todos. Bueno, si usted lo tiene a bien, proseguimos, proseguimos, a no ser que pase algo y me diga usted, otros 10 minutos ahora, Luis, aunque no toque, pero si no, nos vemos el siguiente miércoles. ¿Le parece a usted bien? No, me parece muy bien. El próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, doctor. Ok, hasta pronto. Bueno, pues este es el doctor Alberto Franceschi, ya lo saben ustedes, que lo tienen también, bueno, lo tienen mientras puedan encontrarlo en redes sociales. Madre mía, madre mía, voy a sacar extractos de lo que acaba de decir, o sea, yo me he quedado, pero de piedra, directamente con los fraudes de Venezuela. Por cierto, está haciendo Meibor Petit, unos especiales en los que lleva a Guillermo Salas y nos está explicando cómo se hizo el fraude de Venezuela y cómo se está exportando a todos los países. Bueno, qué narices, que es lo que acaba de decir el doctor Alberto Franceschi, que es que Vox, que a ver qué, a ver, a ver, hostia, es que si te roban la merienda una vez, vaya, pero te la roban siempre, pues hijo, hay que moverse. Y yo sé que se andan moviendo por dentro y que están realizando bien los deberes, no como quieren otras personas que dicen ser los únicos que se ocupan del tema, pero también agilidad, porque por mucho esfuerzo que uno vierta, si no tiene resultados, pues tiene que ver qué es lo que hace. Bueno, amigos, sí, Gracias.